Yo también muchas veces me siento que estoy en el mejor momento de mi vida, ¿eh? Pero después... Después de los 20, bueno, ahí. De pequeña lo único que quería ser era mayor. ¿Y ahora? Ahora ya soy mayor, cariño. ¡Ay, me lo quiero! La vida pasa así. La vida pasa así.